Muy buenas tardes, gente preciosa, los saludo en vivo y en directo desde mi canal de YouTube, Poqueando con Fer. El día de hoy estamos a miércoles 31 de julio 2024 de este poderosísimo planeta Tierra. Hoy les voy a platicar de una aplicación realmente increíble, impresionante, maravillosa, que tiene pagando desde el año pasado. ¿Y qué creen? Totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Quédense conmigo. Antes que nada, este es mi canal de YouTube, Poqueando con Fer. Estamos a punto, a punto, a punto de llegar a los 70 mil suscriptores. Se vienen cosas padrísimas para todos aquellos que han estado desde el principio, que se han unido últimamente. Vienen cosas padrísimas. Suscríbanse, escríbanse por mis redes, por mi WhatsApp. Ahí les contesto tarde o temprano, aquí donde dice vínculos más. Ahí le damos clic y nos va a aparecer ahí en Facebook, Instagram, Twitter, el WhatsApp, LinkedIn. Aquí me pueden escribir para WhatsApp. Aquí está. Le dan clic y se meten de inmediato. Y me escriben, ¿sabes qué? Ya me suscribí. Denme ideas. Quiero darles realmente, arreglarles algo de lo mucho que me han brindado a todos ustedes. Entonces vamos a ver. Esta aplicación está pagando totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Quédense conmigo. ¡Comenzamos! La aplicación del día de hoy que les quiero mostrar es esta. Es para ganar Shiba. Shiba está subiendo estrepitosamente. Los que se metieron en Shiba, les voy a contar rapidísimo. Los que se metieron en Shiba cuando empezó, ahorita son ricos, millonarios. Esta aplicación está en Play Store. Está en Play, la descargan. Les voy a dejar el link en la descripción. La descargan. Le dan clic, se unen. Les van a dar un bono, dependiendo del país donde estén. Y ya cuando se registran por Google, les recomiendo registrarse por Google, por el que más usen, porque varios tienen muchas cuentas de Google. Únanse en la que más usen, porque realmente les va a durar esta aplicación. Eso es lo que les digo de corazón. Ok. Una vez que se unen, este es el apartado principal. Vamos a ver todas las formas de ganar. Vamos a ver. Muchos me preguntan, ¿qué es esto? De Binance Crypto Box, mil, diez mil bitcoins por reclamo, por retiro, por reclamar. ¿Cómo le hacemos? Le damos aquí donde dice clic y vean lo que va a pasar. Nos va a arrojar directamente. Tenemos que ir a Binance, a nuestra cuenta de Binance. Vamos a copiarlo, vamos a copiarlo. Vamos a ver si ya está. Es que se supone que es a principio del mes. Yo lo quería hacer por eso. Ok. Nos vamos a ir a Binance. Bien. Nos vamos a ir donde dice los sobres rojos, para reclamar. Aquí donde dice sobres rojos. Esperenme. Le damos donde dice más. aquí buscamos aquí donde dice regalos. Creo que son regalos. Es que estaba, estoy haciendo el video de otro celular. Ah, no, no es ahí. Entonces, a ver, es Binance Pay. Aquí ya vamos a ponerle la X. No es aquí, no es aquí. Ah, sí, es aquí. Acuérdense, Binance Pay. Nos vamos aquí. Abrimos Binance, ¿no? Nos vamos aquí donde dice Pay. Ahí le damos clic. El layout puede cambiar. El acomodo de cada concepto puede cambiar dependiendo del celular y del dispositivo. Aquí nos vamos a ir donde dice, este, nos vamos a deslizar a la parte de abajo. Donde dice sorteo, consigue. Sobre rojo. Aquí donde dice sobre rojo. Ahí le vamos a dar clic. Y nos va a arrojar eso. Aquí los crea, los que le hemos usado, se crea para regalarlo. Entonces, aquí donde dice es para enviar. Le damos clic donde dice recibir. Y aquí vamos a poner el código que aparece en la aplicación, en este caso de Shiba. Este código lo copiamos. Bueno, lo vamos a abrir otra vez. Lo esperamos. Aquí donde dice este lo copiamos. Le damos clic aquí en los dos cuadritos. Ahí. Ahí. Y le vamos a poner reclamar. Y una vez que le ponemos reclamar, nos esperamos. Y es para mil, los primeros mil usuarios. Aquí le ponemos a abrir, a ver qué nos dice. A ver si ya lo, ya lo mandaron. Porque ellos están adelantados ocho horas. Ya has usado tus palabras para decir sobre rojos. Enviar sobre rojos. Tenemos que enviar sobre rojos. Pero los que no han enviado aquí les va, les va a dar dinero. Que ustedes les va a agregar rápida. Esto es lo que en julio cobre estos, estos, este, aquí está. Este, de sobre rojos. Son los primeros días de cada mes. ¿Ok? Entonces los primeros días de cada mes vamos a hacer ese movimiento que les acabo de enseñar. Para cobrar esos sobre rojos. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Eso es una vez al mes. Los primeros días de cada mes es cuando hay que hacerlo. O sea, mañana. Hoy es 31 de julio. Es que ellos están adelantados ocho horas. Pues eso lo quise hacer ahorita. Pero bueno, no. Hay que esperarnos a mañana, primero de agosto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más se hace? A ver, ¿qué más se hace? Aquí donde dice Animals. Vamos a darle clic. Buscamos personal en... Esta publicidad, pues que muchos dicen que son anuncios. Pues sí, de ahí pagan. Princesos, princesas. Y aquí pagan, príncipes. De los esponsos que le dicen, en este caso, a Shiva. Oye, Shiva, yo me quiero anunciar contigo. Porque esta es la forma de conseguir recursos para que nos paguen. Son plataformas, aplicaciones de tráfico web para otras plataformas. O sea, aquí se une, en este caso, Centus. Y nos dice, oye, Shiva, yo me quiero unir aquí. Aquí le ponemos clic en el tachecito. ¿Cuánto me cobras? Pues te cobro tanto. Ok. Y de ese dinero es donde nos pagan. Una vez que vemos el anuncio, nos va a poner esta hilera de animales. Y en inglés vamos a reaccionarnos. Aquí está el horse. Lo deslizamos. Lo tocamos. Cow. Lo deslizamos. Lo tocamos. Elephant. Y dog. Y listo. Aquí le ponemos donde dice SavePoint. Y listo. Suman ocho Shivas. Es muy sencillo. Vamos a hacer. Aquí van que se hace rapidísimo. Son dos, cuatro. Creo que son dos, cuatro, cinco. Son cinco conceptos. Vamos a hacer. Aquí dice You Have Claim. Acabamos de reclamar Shiva satisfactoriamente. Son dos. Un. Colors. Crypto. Flowers. Y logos. Ok. En Colors. Aquí vamos a ver. Los que no tienen idea de lo que es el inglés. Aquí les vamos a mostrar. Porque siempre son los mismos. Es lo que tienen que hacer. Cada diez, quince minutos. Se tienen que meter a hacer esto. Es muy sencillo. Lo pueden hacer las veces que quieran. Nada más respetando que sean diez o quince minutos. Si no, no les va a dejar entrar. Les va a decir que falta. Les sale un. Un temporizador. Que les va a indicar el tiempo que falta. Entonces. Es muy sencillo. Como ven. Súper fácil. Lo pueden hacer hasta con los ojos cerrados. Vean la publicidad. Mucho cuidado. Porque muchas plataformas dicen. Oh, veinte. Te voy a ganar mil. Te voy a ganar mil dólares. Por registrarte. Mucho cuidado. Porque el 99.99 no pagan. Así que hay que tener cuidado. Entonces. En este caso. Vamos a esperar a que salga el tachecito. Siempre sale del lado derecho o izquierdo. Ahí. Le damos clic en el tachecito. Aquí está yellow. Y lo tocamos. Lo realizamos. Red. Green. Indigo. Que es el morado. Set point. Y listo. Estamos con los colores. También los que están aprendiendo inglés. Entonces. Créanme que. Alegría. Nada más que mucho cuidado. Porque te prometen muchas cosas. Porque uno aquí dice. Que les va a dar mil. 850 dólares para hacer. Eso no es cierto. No es cierto. Es publicidad. Para que nos unamos. O sea. Las plataformas. Eso se los voy a decir. Porque yo es lo que manejo. Ustedes no van a poder ver en mi canal. Plataformas de inversión y nada. Porque esas se van. Luego veo. Y yo prefiero. Irme con 10 dólares. Bien ganados a dormir. Que con mil dólares. Y decir. A cuánta gente le quitaron esto. Entonces. Por eso. No. Podría ganar muchísimo dinero. Pero como les menciono. Les confirmo. Yo prefiero ir. Que sea poquito. Pero honesto. Poco. Pero honesto. Aquí donde dice. Shiba. Aquí vamos a ver. Son logos. De criptos. Solana. Ethereum. Litcoin. Ok. Vamos por el tercero. Voy a hacer todos. Para que ustedes vean lo fácil que es. O sea. Porque estoy hablando. Pero. Eso es lo que hago. Ya nada más. Es cosa de que lo relacionen. Muchísimas. Es que yo no me sé los logos. Aquí están. Vean. Úsenlo como tutorial. Una vez que lo hagan. Ya se los van a aprender de memoria. Y no va a ser. Va a ser muy sencillo para la próxima. Donde dice. Vamos a hacer las flowers ahorita. Entonces comenta. Esta aplicación. Para los que no tienen. Ni idea. Ni idea. De lo que son las criptomonedas. Y las criptomonedas. Es un activo digital. Que está descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Muchos escuchamos. Oye. ¿Descentralizado? ¿Qué es? Esto quiere decir. Que ningún gobierno. Interfiere. En las criptomonedas. Ya se quieren meter. Quieren tomar posesión. Pero no lo van a poder hacer. Porque está en todos los dispositivos del mundo. Entonces. Hay que aprovechar. Las criptomonedas. Aquí. Rose. A veces. Scar. Este es Lotus. Y Horse. Las criptomonedas. Por ejemplo. Les voy a contar. En 2009. El Bitcoin costaba. .0001 centavo. De dólar. Ahorita. 2024. Estamos hablando de que son. Entre 10. 15 años después. Está casi en 70.000 dólares. Un solo Bitcoin. Entonces. Imagínense. Los que empezaron a hacer. A ganar Bitcoin gratis. Y que los que se esperaron hasta ahorita. No. Son ricos. Ricos. Ok. Entonces. Ahorita. Shiba. Está también. Ahorita les voy a decir. Cuánto cuesta Shiba. Pero está creciendo. Muy bien. Ha subido bastante su valor. Ya vamos en Flowers. Nos falta. Aquí. Donde dice. Logos. ¿No? Ahí donde son los logos. De varias empresas. Le damos Close. Abajo. Dice a Close. O esperamos el techito. Aquí dice. YouTube. Whatsapp. Twitter. Y Facebook. Ok. Entonces. Aquí les voy a mostrar otra vez. Luego viene la publicidad. Aquí abajo. Aquí abajo viene. Close. Le damos Close. Le ponemos Cerrar. Es Binance. Imagínense. Para que Binance. Se anuncie en esto. Es que realmente. La plataforma va a seguir pagando. Ok. Luego. ¿Qué otro? Ya son los cinco. Aquí donde dice. Daily Bonus. Claim Reward. Ahí le damos. Click. Y nos va a dar una. Para rasparle. Para rascarle. A ver cuánto nos sale. Ahí también. Por lo regular no varía. Es de entre 6 a 8. De 6 a 10. Dependiendo del país. Dependiendo. En ese momento. Cuánto está en Shiba. Porque luego puede ser más. Puede ser menos. Dependiendo de la fluctuación. De lo que esté. La criptobrenes en el momento. Ahorita les voy a meter. Para darle el dato. El dato preciso. De lo que. Cuánto vale un Shiba. Pero ha subido muchísimo. Muchísimo. Y se espera. Que llegue un dólar un día. Entonces. Aquí el mínimo son 101. Pero. El mismo día. Pueden llegar al mínimo. Júnten. Aquí lo que le digo. No van a salir de rico. Yo les menciono eso muy. Oye. ¿Cuánto es en dólares? Siempre me preguntan. ¿Cuánto es en dólares? No se preocupen. Esto es un proyecto a largo plazo. O sea. Esta maniada ya está listada. En Binance. Entonces la pueden cambiar. Pero. Lo que van. Lo que yo hago. Lo que estoy haciendo. Estoy juntando todo. Aquí dice que gané. Gané 6. Aquí le damos. Que dice yes. Estoy juntando todo. Holdeándolo. Para que en el momento. Que llegue un dólar. Ya tengo casi. En este tengo casi. 22 millones de Shibas. Imagínense. Imagínense. Que no sube un dólar. Que sube el 10 centavos. Serían de 2 millones. Serían 20. Serían. 200 mil. 200 mil dólares. Guau. Entonces yo. No me quedo así. Con la piel chinita. Aquí donde dice. Coupon bonos. Entonces. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos a ver. La séptima forma. De generar Shiba. Aquí en el cupón. Este. Cada 24 horas. Anótenlo bien. Este. Escuchen bien. Cada 24 horas. Van a poder. Reclamar ese cupón. Este Dan Fuentes. Es youtuber. Este anuncia cursos. Y todo. Es bueno. Es bueno. Lo sigo en YouTube. Y todo. ¿Cómo saco ese? Cada 24 horas. Dice. You can get. The coupon code. From our social media groups. Every day. Yo puedo obtener el código. De nuestros grupos sociales. Cada día. Entonces vamos. Yo le voy a. Me gusta mucho Facebook. Ahí le doy click. En Facebook. Porque es lo más rápido. Es lo más rápido. Entran. Los va a meter a la página. De en este caso. De que se llama Crypto Faucet. Nos vamos aquí abajo. Y este es el. El código. Yo siempre lo pongo aquí. Aquí le pongo. Anís el comentario. Y aquí lo copio. Le pongo copiar. Le doy click. Le pongo copiar. Me regreso. A la aplicación de Shiba. En este caso. Y. Lo voy a pegar. Y vean cuánto me va a dar. Entonces. Otra vez. Nos vamos aquí en cupón bonos. Ya adentro. Ahí le vamos. Nos vamos. Nos dice Facebook. Disculpen por la publicidad. No se enojen. No se enojen por la publicidad. Disfrútenlo. Yo aprovecho en esto para platicar. Hacer videos. Mandar WhatsApp. Hola mamita. ¿Cómo estás? Mamá. Papá. Hermanos. Esos seres especiales. Esos seres especiales que están en nuestra mente. Tíos. Primos. Y para contestar mensajes. No tienen que ver forzosamente la publicidad. Nada más. Se esperan a que pasen. Esperamos el tachecito. Arriba o abajo. Del lado derecho. Izquierdo. Aquí está en este caso la flechita. Aquí. Ahí le damos clic. Vamos a esperar la flechita que salga. Otra vez. Aquí está. Salió del lado derecho. Ahí está. Le damos clic. Y aquí. Vamos a pegar. Donde dice coupon code. Le pegamos el código. Le ponemos donde dice claim. Y vamos a ver cuánto nos da. Otra vez. Puedo decir. Esto es. No hay que cajarnos. Yo cuando meten mucho pensamiento. Es que dicen. La aplicación va a seguir. Va a seguir. Ese es un tip muy bueno. Cuando la aplicación sigue teniendo bastantes sponsors. Es que la aplicación va a seguir. Ok. Entonces. Esta de cash app también es buena. Hay muchos que dicen que sí pagan. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener. Yo no la he descargado. Porque muchos escultores dicen que es buena. Otros que no. O sea. No es de como un. Un dictamen determinante. Que digan. No. No paga. Aquí sí hay algunos que les ha pagado. Aquí me dio. 40. Yo have successfully claimed. 40 shibas de coupon. O sea. Ya sumo 40. Ahora. ¿Cómo cobro? Lo más importante. La parte. Y paga. Si está pagando. Por eso estoy haciendo el video. Yo subo videos de aplicaciones que estén pagando. Me voy en el. Le doy clic en el extremo superior derecho. Donde dice points. Ahí va a estar el menú. Aquí va a estar el menú. El menú. Ahí donde dice points. Ah. Un tip muy importante. Esta aplicación. No necesita referidos para cobrar. Los referidos son un plus. Un plus. Por eso va a durar bastante. Porque las aplicaciones que piden como condicionante referí. Y que me dicen. Necesitas ya referidos para cobrar. Esa se vuelve en scam tarde o temprano. Escuchen bien esto. Las que les piden referidos para cobrar. Tardo o temprano se vuelve en scam. Ok. Entonces dice. Ahí son dos métodos. Por Binance o Binance Pay. En Binance Pay. El límite. Son mínimo. Dos mil Shibas. Yo tengo 344. Binance Pay. Les pide el ID. Aquí ponemos el ID de Binance Pay. Ok. Para los que lo utilicen. Yo les recomiendo que utilicen. Dice Binance. Aquí les va a pedir la cuenta. De. En este caso. De Shiba. Entonces. Se tienen que ir a Binance. Tienen que. O aquí a su billetera de Binance. Tienen que copiar. La dirección. Se van aquí donde dice billetera. Se van a Shiba. Copian la única dirección que aparece. Aquí le damos a billetera. Aquí donde dice. Donde dice. Ahí le damos click. Buscamos. Aquí donde dice la lupita. Aquí donde dice buscar. Aquí donde dice buscar. Le ponemos Shiba. Aquí le damos click. Le ponemos. Donde dice. Aquí abajo. Aquí abajo. Dice. Depositar. Depositar. Aquí abajito. Aquí donde dice click. Ahí le damos click. En depositar. Vamos a poner. Son dos redes. Binance Smart Chain. Y Ethereum C20. Aquí lo que está pidiendo. Es la red de Ethereum. Aquí chequen lo bien. Esto es muy importante. Porque si ponen la de Binance. La BEP. No se los va a mandar. Acuérdense. Los vamos donde dice points. Los vamos donde dice Binance. Aquí donde dice edit. Aquí van a pegar la dirección. Le está pidiendo la dirección. Enter to Binance Ship. Ethereum RC20. RC20. Aquí está. Entonces. Muy importante. Son dos. Las que aparecen en Binance. Es esta. Ethereum. ERC20. Le damos click. Ahí. Le damos aquí click. Para copiarla. Aquí dice. Saca la edición correctamente. Yo ya la copié. Pero la van a pegar acá. Le van a dar click aquí. Le estoy haciendo todo el proceso para cobrar. Vamos a cobrar. Para ver si sigue pagando. Se los voy a demostrar en vivo. Quédense. No se vayan. Les voy a hacer un pago en vivo. Aquí donde dice edit. Le damos click. Y aquí van a pegar la dirección. Aquí le pegan la dirección. Y listo. Entonces la pegan. Le ponen save. Y dice. Y yo ve. Aquí es muy importante. Note. Please use only your Binance SHIB Ethereum RC20 address. Solamente usa la dirección de SHIB Ethereum RC20. Acuérdense. Dice. If you use any other addresses. You will lose your funds permanently. Si tú usas otras direcciones. Tú perderás tus fondos permanentemente. Entonces le ponen save. Aquí. Yo ya no le voy a poner save. Porque ya la tengo. Entonces. Le ponen save. Y se va a guardar. Entonces. Aquí le voy a dar donde dice continuo. El mínimo aquí en Binance. Es 101. Lo hace en diario. Yo hice 344. Pero cobré hace. Hace poquito. Entonces aquí le damos donde dice continuo. Le damos click. Y aquí dice. Withdrawal requested successfully. La requisición. La solicitud de retiro. Ha sido satisfactoriamente procesada. Your withdrawal will be processed within. Dice que tenemos que esperar 72 horas. La primera vez se tarda. Till then you can share. Dice. Mientras tú puedes compartir nuestra opinión. Para otros. En nuestra Play Store. Y esto ayudará a que nosotros seamos más rápido. Entonces. Yo ya lo compartí. Comparté. Miren. ¿Y qué creen? Acabo de hacer. Son las 10.40. Y vean esto. Vean esto. Vean este anuncio de Binance. Vean. Ahora. Acaba de llegar. No me tardé ni 10 segundos. Aquí está 344. Your deposit 344. Está siendo procesado. Y aquí dice. You have successfully deposit 342 shibas. 31 de julio. 22. Estaba atrasado 8 horas. 22. 42. Entonces. Ni 10 segundos. Ni 10 segundos. Put. La amo. Entonces. A ver. Ya pagó. Vámonos a Binance. Págame. Pagó en 10 segundos. O menos. O menos. Aquí nos vamos a decir. A ver si es cierto. Nos vamos a las notificaciones. Nos vamos a inicio. Aquí en las campanitas. Ahí pueden checar. Ahí nos vamos a las campanitas. Y vamos a ver. Aquí. La billetera. Y aquí está. Shiba. Les acabo de decir que ya había procesado. Mira. Solana. También tengo una aplicación muy buena. Donde estoy ganando Solana. Aquí donde dice. Ver más. Vamos a ver todo. El. El. Tech Seed. El. La. El. El. El número. El. 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 Que les da la blockchain del proceso. Por ejemplo. Aquí está. Mi dirección. Este es de donde lo están enviando. Bueno. Es el proceso de. El. El número. De la. De la. De la operación. Esta. Que se hizo para pagarme. En el billetera spot. 440. 40. Y son la. Aquí. Aquí lo pueden checar. En el extremo superior derecho. 442. Lo hizo. Por bueno. Lo hizo de inmediato. En 10 segundos. Aquí está. Shiba completed. Cape Pucco. Coronamos una vez más. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Está padrísima. Y aparte se divierten. Aprenden palabras en inglés. Este. Los animales. Colores. Las cripto. Este. Los logos. Esto lo puede hacer cada 10 minutos. Cada 10 o 15 minutos. Se pueden meter. Y es ilimitado. Aquí ya estoy en cero. Háganlo. Háganlo. Porque Shiba se va a to the moon. To the moon. Así es gente preciosa. Ahora sí me voy a ir. Con lágrimas en mis ojos. Pero. Pero. No sin antes decirles. Compartan el video. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse. Háganme feliz. Porque. Recuerdenlo. Que gracias a ustedes. Yo existo. En este mundo. De YouTube. Muchísimas gracias. De todo. Con todo mi corazón. Este es mi canal. Esta está. Esta está muy buena. Esta es para ganar Bitcoin. Gratis. Todo es gratis. Todo es gratis. Todo. Como dicen. Inversión. No. Es para ganar gratis. Ok. Gente preciosa. Gente hermosa. Ahora sí. Poten el teléfono. Háblenle a sus familiares. Mándenle su mensaje. Si están en su casa. Viendo el video. Están llegando de trabajar. Vayan a la cocina. Vayan. A lo mejor su papá. Su mamá. Están viendo la tele. En su recama. Y el. Hola papá. ¿Cómo estás? Abrácenlo sin decir nada. Créanme que esos detalles. Esa llamada. Ese mensaje. Puede cambiar. El segundo. El minuto. La hora. El día. La semana. El mes. El año. O toda la vida. De esos seres especiales. Háganlo. En vida. Porque recuérdenlo. Siempre. Siempre. Que mientras estemos vivos. Podemos cambiar. Nuestro destino. Ahora sí. Gente preciosa. Me voy a ir. Con lágrimas en mis ojos. No sin antes decirles. Que Dios. El universo. Y la salud. Se confabulen. Se conjuguen. Para estar con ustedes. Y sus seres amados. En todo momento. Ahora sí. Gente preciosa. Gente hermosa. Voy a ir. Que estén muy bien. Los quiero. Muchísimo.